Hola compañeros y compañeras, espero que se encuentren muy bien. Antes de comenzar les quiero enviar un cordial saludo a todas las personas que nos ven desde Argentina, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, Guatemala y por supuesto México. Bueno, comenzamos. Para esta actividad estoy utilizando la versión 3.10.7 del Quantum Giz con Grass. Bueno, como el título lo dice, en esta ocasión vamos a descargar datos del coronavirus. Esos datos son temporales y también son actualizados. Bueno, para ello vamos a instalar el plugin HCM Giz. Para ello nos vamos a complementos, administrar e instalar complementos y localizamos el plugin HCM Giz, ese de aquí. Seleccionamos y como ven, aquí nos dicen que este plugin contiene un mapa base, bueno, que puede desarrollar esas actividades, que contiene un mapa base, un conversor de lotes, descarga de datos COVID, que es el que nos interesa por ahora. También se pueden hacer descargas de datos abiertos, proyecciones VN2000, procesamiento de geometría y utilidades de cálculo de campo. Bueno, aquí seleccionamos e instalamos complemento. Quiero aprovechar hasta por este tiempo para invitarlos a suscribirse y compartir con personas que les pueda ser útil esta información. Bueno, una vez instalado el complemento, cerramos. Y como podemos observar aquí, aquí nos ha generado una nueva pestaña HCM Giz. Bueno, para ello vamos a seleccionar la pestaña y vamos a seleccionar un mapa base. Aquí podemos seleccionar diversos, por ejemplo, de Bing. En este caso voy a seleccionar de Google Satellite. Y bien, aquí tenemos nuestro mapa base. Lo que haré es ajustarlo. Bueno, posteriormente voy a seleccionar la pestaña HCM Giz y voy a seleccionar aquí Download COVID-19 Data. Como podemos observar, aquí tenemos tres opciones. La primera que es de datos actualizados. La segunda que son datos de series temporales y la tercera son datos de Vietnam. Bueno, la que nos interesa ahora son los datos de series temporales y los actualizados. Bueno, como podemos observar, esta información está siendo disponibilizada por la Universidad Johns Hopkins, que es una universidad prestigiosa relacionada a la medicina. Bueno, vamos a seleccionar las series temporales primeramente. Y como podemos observar aquí, nos ha generado tres capas de puntos. Nos ha generado un punto por cada país. Bueno, aquí tenemos datos de muertes, de personas que se han recuperado y de casos confirmados. Por ejemplo, vamos a checar aquí en muertes. Hacemos clic derecho, nos vamos aquí a propiedades. Bueno, abrir tablas de atributos. Como podemos ver, aquí tenemos datos de 266 países. En algunos, en algunas, en algunos países se tienen datos por, por provincia. O por ejemplo, Australia, Tasmania, Sur de Australia. Bueno, en este caso voy a buscar información de México. Bueno, aquí México, podemos observar que tenemos hasta el día 3 de julio, tenemos 29.843 muertos, lamentablemente. Podemos ver información de, por ejemplo, de otro país latinoamericano, Uruguay. De igual forma, hasta el día 3 de julio, tenemos 28 muertes. Les quiero mencionar que este video lo estoy grabando a la... a la 1 y 6 de la mañana. Entonces, aquí en datos... Bueno, aquí en datos actualizados, vamos a checar. Hacemos clic. De igual forma, nos genera una capa puntual por cada país. Si checamos la tabla de atributos, podemos ver que para México... que para México hasta el día... actual... tenemos 29.843 muertos... 24.000... 245.251 casos confirmados... y 189.843 muertos. Vamos a checar esta información con la de internet. Podemos ver aquí... en México... 29.843 muertos. Y son los mismos datos que tenemos aquí... 29.843 muertos. 245.000 confirmados. Y 18.842 muertos. Y 18.842 muertos. Y 18.844 muertos. Y 18.843 muertos. Y 18.843 muertos. Y 18.943 muertos. Y 145 muertos. Y 12。1 povo muertos. Y 141 muertos. Y 17.843 muertos sacan en México. bueno igual hay que tomar en cuenta que lo estoy este vídeo está siendo grabada la una y ocho y bien compañeros y compañeras esto ha sido todo espero que les haya sido de utilidad por favor cuídense y quédate en casa hasta luego